¿Eh? ¿Se ha visto aquí ahora? ¿Qué? ¿Se ha visto aquí ahora? ¿Qué ves? Ya no soy de aquí. Pues había que hacer un update para enseñaros la mesa terminada. Pero es que aquí ha venido Oscar Telma a llevársela. Eso es cosa de paño, no de venir desde Zaragoza para recogerla. ¿Sabes que hay una cosa que se llama correos, no? Aquí no funciona, dale. Yo digo, ¿a qué voy? No hay huevos, joder. No hay huevos, joder. Eso es lo último que haga. Así que mira, ahí está ya empaquetada, ¿eh? Habrá que meterle el desafío Wargames. El pasado mañana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿Listo? Sí. Sí, no, no. No, no me meteré yo servicio. Sí, sí. Una mesa más preparada. La veréis todos, donde lo podéis hacer. Con alguna que otra sorpresa. Que también mostraremos. Y bueno pues... ¿Estamos zombies? Estamos todos muy zombies. No, no le hables de zombies, está... No, no le hables de zombies, está... No, no. Pues nada. Sí, bueno, pero no te vayas sin la mesa. Dije que vendría, ¿no? Y has venido. Qué huevos tienes. Qué huevos tienes. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Escoberto allá. ¡Gracias!